Agentes de la Policía Nacional han detenido el pasado 12 de julio en Hospitalet de Llobregat, Barcelona, a un ciudadano español de origen palestino por un delito de enaltecimiento del terrorismo e incitación al odio por motivos religiosos y xenófobos, y por su presunta integración en organización terrorista. La investigación se inició en octubre del 2016 tras detectarse en la red social Facebook un perfil administrado por el hoy detenido, desde el que se realizaban constantes publicaciones de enaltecimiento y apoyo a organizaciones terroristas de carácter yihadista, encaminadas a ensalzar atentados del Daesh, Al-Qaeda y otros grupos como los mártires de Hatsedime Al-Kwassan. Además de vigilar su actividad en redes sociales durante varios meses, la Policía Nacional ha mantenido un amplio dispositivo de control sobre todas sus actividades, constatando que se encontraba en un avanzado grado de radicalización islamista. El detenido procedía de uno de los campos de refugiados palestinos que hay en el Líbano y había manifestado en repetidas ocasiones tener un odio visceral hacia Israel, hacia la población chiita y también hacia España y el resto de países occidentales, al mismo tiempo que apoyaba fervientemente la presencia de organizaciones yihadistas como Daesh en los campos de refugiados libaneses. Asimismo, este individuo se consideraba un firme seguidor del crérigo salafista radical Kaleb Al-Rasher, que se encuentra actualmente en prisión en Arabia Saudí, por haber realizado constantes llamamientos a los musulmanes de todo el mundo para que se sumaran a la Yihad en Irak, pidiendo también a los países árabes que declararan la guerra occidente. Tras su detención, la Policía Nacional ha llevado a cabo varios registros en su domicilio. Esta operación se ha desarrollado bajo la supervisión del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 y la coordinación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Desde el 26 de junio del 2015, fecha en el que el Ministerio de Interior elevó a 4 el nivel de alerta antiterrorista, las fuerzas y cuerpos de seguridad han detenido a 185 terroristas yihadistas en operaciones realizadas en España y en el exterior, y a un total de 230 desde principios del 2015.